Buenas noches, muchísimas gracias por su asistencia. En nombre de la Biblioteca Nacional que gentilmente nos ha dejado las instalaciones para una ceremonia tan importante. Y de Estudio Alfaguara, del Grupo Santillana, más beneficente a Prisa. Hoy tenemos el gusto de estar aquí acompañados de Mario Vargas Llosa y de unas importantísimas personalidades para por fin conseguir revelar el gusto de nuestro gran escritor. Señor, afortunadamente creo que el clima se ha apiadado de nosotros porque hace una hora hacía un viento insoportable. Ahora está todo muy tranquilo. Esperemos que en esta media hora o tres cuartos de hora que estaremos aquí se calmen. Les voy a ir introduciendo a cada una de las personas que hablarán a partir de ahora. En primer lugar va a hablar Ramón Mujica Pinilla, el director de la Biblioteca Nacional del Perú. Él es antropólogo, historiador por la Universidad Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en Estados Unidos. Y se ha especializado en la cultura y el arte del periodo virreinal. Además es miembro de las Academias Nacionales de la Historia del Perú y de Argentina y autor de numerosas publicaciones académicas que no voy a detallar porque lo importante es escucharle a él y no tanto las cosas que ha hecho que son bien sabidas. Les dejo con Ramón Mujica. Muy buenas noches. Quiero darle la bienvenida a nuestro homenajeado escritor Mario Vargas Llosa, al ministro de Cultura Luis Peirano, que hoy nos acompaña, a Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo de Prisa, llegado hace poco de España donde reside, a la familia, amigos y admiradores de Vargas Llosa, así como a los directivos de la Universidad de Cultura y a los trabajadores de la Biblioteca Nacional del Perú, aquí presentes. Estimados señores y señoras, finalmente podemos revelar el gusto anunciado el lunes 26 de noviembre en nuestro auditorio Mario Vargas Llosa al conmemorar el cincuentenario de la publicación de la Ciudad de los Perros. Mis agradecimientos especiales a Mercedes González, quien no vaciló en respaldar nuestra iniciativa de invitar al escultor Alonso Núñez para que la Biblioteca Nacional del Perú y Sandillana unieran sus nombres para la posteridad en este reconocimiento compartido a nuestro laureado Premio Nobel de Literatura 2010. En este gusto quedarían simbólicamente unidos nuestras instituciones, el sello El Faguara como casa editora de las obras de Mario y la BNP como casa de la memoria escrita del Perú, pues custodiamos los impresos, libros y periódicos escritos en el país desde inicios del biodeinato hasta el presente. Y sin guardar memorias se trata, pensé que un gusto a Vargas Llosa, el primero en el de Perú, tengo entendido, a la entrada de este recinto de lectura y estudio serviría de inspiración de otras trayectorias y peregrinajes intelectuales. Los gustos retratos con rasgos faciales individualizados no siempre fueron permitidos en la cultura occidental. Con la llegada del cristianismo, el arte de la escultura desapareció de la Europa Occidental por más de mil años. En un inicio, la Iglesia Católica heredó la prohibición del Antiguo Testamento contra las imágenes esculpidas. La veneración a un esfigie solía convertirse rápidamente en culto y adoración idolátrica. Un retrato era un simulacro de la persona, una representación del yo, una imagen de la imagen, diría Platón, simetría estética del rostro que esconde un paradigma idealizado o idealizable, perturbadora apariencia esculpida con vida propia que relativiza nuestra existencia, una ficción que congela la mirada del espectador y del retratado convirtiéndolo en efigie presente, en reliquia imaginada. Por todo ello, de velar un busto de batallosa es también un ritual de consagración. Todo retrato está encantado y es un fantasma de su original. Un fantasma en el sentido de Aristóteles, un fantasma del intelecto, vale decir, la imagen mental que nos acompaña y nos transporta a todo lo que es y piensa el ser querido que evocamos, sin que por ello confundamos, como hace los idólatras, el objeto material del busto con la persona a quien él se representa. Así como José María Algueras, pese a su compromiso y afinidad con el Partido Comunista, jamás abandonó su mirada metafísica y profundamente tradicional de los mitos, canciones, rituales y costumbres del surandino, Valgas Llosa jamás ha abandonado su profunda admiración por la cultura clásica europea, pese a los cambios ideológicos que transitó como intelectual independiente e hijo de su tiempo. En la década de los años 60 fue portavoz de las juventudes revolucionarias de la izquierda latinoamericana y no sin razón sus primeras novelas establecen un nexo directo entre literatura y denuncia social. Pero a inicios de los 70 Valgas Llosa descubre el talón de Aquiles de todo sistema totalitario y con libertad e independencia denuncia la censura y el maltrato con que la Cuba revolucionaria marginaba a sus literatos y artistas. Con el tiempo, Valgas Llosa se ha desplazado paulatinamente al modelo de libre mercado, pero no sin dejar de reconocer las fisuras del sistema y las dificultades que presupone implantar la democracia en América Latina, tierras fértil de utopías y caudillos bárbaros, como los llamaba el ensayista boliviano Alcides Arguedas. Estos se caracterizan por utilizar la retórica de la guerra de clases o lo que es aún peor la retórica de la guerra de razas para agitar a las masas y prometerles una identidad colectiva basada en un pasado histórico ficcionalizado. Con su candidatura a la presidencia de la república en 1990, Valgas Llosa confrontó la teoría con la realidad y marcó un hito en la conciencia ciudadana. Una de las gruesas fisuras del capitalismo denunciado por Valgas Llosa en su libro La civilización del espectáculo pone en evidencia la creciente transformación del arte y de la cultura posmoderna en mera mercancía y espectáculo. Mario ha señalado que desde que entró a la escuela hasta nuestros días el concepto de cultura ha quedado vaciada y desnaturalizada. Aquí nuestro laureado escritor coincide plenamente con Gustavo Puntis uno de los más radicales y agudos críticos del arte contemporáneo y peruano el arte se ha vuelto insignificante es decir ya no significa nada. Por otro lado la crisis en las artes no puede reducirse a determinismos económicos por más que estos factores contribuyan a la banalización de la cultura. La grieta es más profunda de lo que aparenta ser nos remite en parte a los siglos XVIII y XIX al movimiento romántico encabezado por Blake Goldrich Nerval Nerval Mayarmé Nietzsche entre otros los mismos que anunciaron la muerte de Dios. Sin su creador la creación es un abismo sin leyes. Cristo y sus seguidores son huérfanos y están perdidos en una noche cósmica sin desenlace. Las prisiones se construyen con las piedras de la ley los bordeles con los ladrillos de la religión recitaba William Blake en un poema Tú eres un hombre Dios ya no es nada tu propia humanidad aprende a venerar a venerar hasta ahí la cita. También hablaba Kandinsky de un cielo vacío y de Quirico de una nada metafísica. Independientemente del valor artístico de las obras de arte los artistas de aquel entonces ya vivían en un estado dramático y convulsionado de orfandad espiritual. La muerte de Dios anunciada por Nietzsche no buscaba al Dios trascendente sin nombre ni atributos. El teicidio no era el costo a pagar para convertir la tierra en un paraíso secular de paz y de justicia como el propio Vargas Llosa lo reconoce la muerte de Dios desembocó y lo cito en los palacios y cámaras del placer y la tortura del marqués de Sade pues con ello llevó la relativización y vaciamiento de toda certeza moral y filosófica. Ahí la cita. Ya en la década de los años 40 el célebre poeta T.S. Eliot hablaba de la sociedad industrial como una civilización post-cristiana con una cultura de masas humanas uniformizadas y manipulables. Pienso incluso en la deshumanización contemporánea de la guerra. antes los soldados sacrificaban sus vidas por Dios por el Rey o por la patria. Ahora los hombres muertos en batalla son simplemente liquidados y sus vidas han perdido todo valor o significado trascendente. El soldado estadounidense Bradley Manning acusado de filtrar información clasificada a la prensa internacional relativa a la guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán se acaba de declarar culpable alegando en su defensa que los soldados norteamericanos en batalla parecían y lo cito a niños torturando hormigas con una lupa. Hasta ahí la cita. Mario de esto y mucho más. Un artículo periodístico suyo reciente publicado en la República y titulado El hombre que estorbaba nos dice más de nuestro laureado escritor que de aquel pastor rodeado de lobos Benedicto XVI tal como lo describió el observatore romano. Vargas Llosa habla aquí del intelectual entre comillas como una especie en extinción. A Mario lo conmueve la hondura y originalidad del contífice Benedicto XVI su conocimiento en filosofía historia literatura y su dominio de una decena de lenguas clásicas y modernas entre ellas el latín el griego y el hebreo. Califica sus libros y encíclicas y lo cito de reflexiones audaces sobre problemas morales culturales y existenciales de nuestro tiempo que lectores no creyentes podían leer con provecho y a menudo a mí me ha ocurrido turbación. Hasta ahí la cita. Para Mario el conservadurismo de Ratzinger era comprensible si la iglesia se alía a todas sus reformas su desintegración sería irreversible él escribe en vez de abrazar su época entraría en un proceso de anarquía y dislocación interna capaz de transformarla en un archipiélago de sectas enfrentadas hasta ahí la cita una institución como la iglesia además debía gobernar en medio y cito de un mundo devastado por el materialismo la codicia y el relativismo moral hasta ahí la cita en Penedito 16 para Dios encontró la mejor herencia transmitida por la iglesia desde sus conventos bibliotecas y seminarios a decir la alta cultura clásica del renacimiento italiano aquí yace para Mario el origen de nuestras nociones de igualdad solidaridad libertad y democracia desde la biblioteca nacional del Perú territorio neutro donde conviven todas las ideologías todas las creencias religiosas y todas las razas hoy la rendimos homenaje no sólo al premio Nobel de Literatura sino también al peruano agnóstico que por defender los valores y principios perenes de una cultura clásica ha logrado entender el legado histórico y espiritual no sólo de la iglesia sino de la cultura occidental que paradójicamente cierto plero postmoderno ya ni defiende ni entiende muchas gracias aplausos 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 es un artista y instructor español presidente ejecutivo de Prisa grupo de información educación y entretenimiento líder en los países de habla española y portuguesa asimismo es presidente del periódico El País de España y miembro del directorio del diario parisino Le Monde autor de numerosos libros pertenece a la Real Academia Española de la Lengua estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid por la que se licenció es licenciado en ciencias de la información tras graduarse en la Escuela Oficial de Periodismo director fundador del diario El País de 1976 permaneció al frente hasta 1988 cuando fue nombrado consejero delegado del grupo Prisa fue consejero delegado de Subsecable la empresa de Prisa dedicada a la televisión desde su fundación en 1989 hasta 1999 en 2004 ocupó la presidencia de la Asociación de Editores de Diarios Españoles al frente del diario del País jugó un papel relevante en el proceso de transición política española de la dictadura a la democracia podría seguir hablando mucho más tiempo porque su currículum es impresionante pero le cedo la palabra porque creo que es un gran honor tenerle aquí entre nosotros gracias muchas gracias buenas noches a todos señor director de la biblioteca señor ministro de cultura querido Mario yo no había previsto estar en esta fiesta y además no había mucho menos había previsto hablar pues estaba en Buenos Aires y cuando me enteré que se le hacía un homenaje a Mario Vargas yo sabía que además era un homenaje en el que participaban Santillana y Aljabara pensé que no tenía más remedio y sobre todo que era para mí un placer absoluto pues venir aquí al estar presente como es un placer dirigirme a ustedes muy brevemente sin la famosa edición como ha dicho Mercedes en Cultura de nuestro nuevo director pero con todo mi aprecio y todo mi cariño y toda mi admiración al trabajo el que Mario me ha oído contar muchas veces y Patricia la anécdota con la que quiero empezar y es que en febrero o marzo de 1964 cuando era un joven periodista que había recibido una beca para estudiar en París y trabajar en la agencia de las rastres y me presenté delante de la autopsia de la agencia a ver si efectivamente tenían un sitio para mí y me dijo pues mira has tenido suerte porque hace unos pocos días unas semanas se ha ido de aquí un peruano que me ha dado un premio muy importante de novela en España con una novela que ha escrito y el Sancho quiere dedicarse a escribir y ha dejado la ley o sea que te puedes sentar el sucio fui me senté la silla y entonces me enteré que era la silla la silla de Mario Vargas Llosa yo acababa de leer en la ciudad de los perros y desde entonces he tenido la asignación de que se me haya pegado algo de él en esa silla y no sé si se me ha pegado algo de él pero se me ha pegado la amistad en una relación que dura ya más de 30 en la ciudad de los perros hubo una frase que siempre me impresionó probablemente de manera diferente a como le impresionó a otros porque poco después de leerla yo hice el servicio militar en España y quedé asombrado del paralelismo que había entre el colegio militar de Doncio Prado y el cuartel de automovilismo del ejército del aire y el jetaje en el que yo estaba haciendo el servicio militar la arbitrariedad la violencia la estupidez de los mandos era exactamente igual y la inutilidad de todo aquello es lo que nos olvidaba a nadie y digo que había una frase que me impresionó mucho que es cuando el teniente Gamboa le dice la recluta no me mires cadente a mi solo me mira mi mujer o mi empleada yo me quedé pensando en esa frase y me recordó mucho a lo que me habían enseñado en el bachillerato en el catecismo sobre la pena de daño la pena de daño no se si se se acordaran ustedes era la que sufrían los que estaban en el purgatorio porque no veían a Dios y eso era un verdadero castigo empecé a pensar que efectivamente el teniente Gamboa era un poco como Dios y que le estaba infligiendo al pobre cadente la pena de daño de no poder verlo efectivamente uno de los sufrimientos añadidos de la cadente es que ni siquiera podía mirar a su pequeño impersonal Dios la persona que efectivamente gobernaba su vida en todos los aspectos bien como digo para mí la ciudad de los perros en el cincuentenario acabamos de celebrar fue una revelación no solo porque no pudiera comparar el servicio militar español con las costumbres del colegio y con visitar Leóncio Prado en Lima sino también porque se marcaba en el nacimiento del boom latinoamericano de la novela del boom en un momento enorme de adolescencia en Europa en Estados Unidos y en muchos países occidentales en torno a lo que luego sería mayo del 68 y en torno a una generación literaria y un movimiento universitario y intelectual en el que en definitiva participamos todos y del que han procedido muchas de las posteriores transformaciones políticas sociales y culturales de nuestro tiempo Mario desde el principio se incorporó a ese boom que fue para los españoles no fue un boom latinoamericano fue un boom hispánico y de hecho todos los escritores del boom todos absolutamente todos en la época quizás con la excepción de Portaza los hemos considerado son escritores españoles además de peruanos colombianos argentinos chilenos o mexicanos y esta incorporación de América Latina a España a una España que vivía en un gueto absoluto por culpa del franquismo hecha a través de la literatura tuvo una importancia formidable y verdaderamente muy poco conocida y ocurrió por las nuevas generaciones que no saben hasta qué punto hasta qué punto la censura había asumido a nuestro país en una situación de predación cultural absoluta en el librito que se ha repartido aquí Mario cuenta cómo se tiene que enfrentar a una persona que yo conocí muy bien porque yo tuve que enfrentar muchas veces a ella Carlos Robles Piquet a la hora de negociar negociar lo que podía decir o no decir respecto a cinco o seis frases que le querían censurar del libro no era el primer escritor ni el último que habría de hacer eso en los años 60 y lo más sorprendente que lo cuenta Mario porque en el escrito que se ha repartido aquí eran las tonterías que había que negociar porque no se podía decir burdel pero se podía decir prostíbulo por ejemplo y entonces en realidad no se estaba negociando el contenido de nada sino que lo que el funcionario de la censura quería era hacer lo que tenía en de Gamboa demostrar que él tenía el proceso y que efectivamente solo gracias a él se podía publicar o no se podía publicar es precisamente la lucha por la libertad en la que Mario se ha distinguido lo que efectivamente a mí me ha acercado más al conocimiento de su literatura a la complicidad con él y también es el conocimiento a algo que no se pone muchas veces de relieve que es la lealtad de Mario para con los suyos para con sus amigos para consigo mismo para su compromiso con la literatura Mario lleva siendo autor cronista del país más de 30 años ha recibido toda clase de ofertas y de seducciones de todo tipo para que abandonara digamos su casa matriz y él nunca ha hecho caso de esas seducciones o de esos cantos de Sirena porque efectivamente es un hombre leal leal a lo que cree leal a sus amigos leal a su entorno leal a su familia leal a su compromiso con la sociedad y gracias a esa lealtad como digo la lucha por la libertad y por la libertad de expresión ha tenido en él siempre una daliz formidable y ha sido siempre un ejemplo para todos nosotros hoy venimos a descubrir un gusto también es un acto un poco antiguo yo es la primera vez que había descubierto un gusto en mi vida y me acordaba de cuando hacíamos el recorrido de las iglesias en Semana Santa estamos en Semana Santa en España y develábamos las imágenes para demostrar la resurrección de Cristo Mario no va a resucitar ahora cuando levantemos el cielo porque gracias a Dios está viviendo y coleando pero digo vamos a a descubrir un gusto con su efigio y efectivamente como se ha dicho aquí en la religión musulmana los retratos no son las musulmanas estaban prohibidos porque se consideraba que la imagen de la persona era una manera que se produciera la imagen de la persona de robarle el alma yo espero que en este gusto que vamos a descubrir ahora el artista haya podido robar de verdad el alma de Mario para que el alma su lucha por la libertad su amor por la literatura por la cultura su compromiso social esté crendemente en este gusto de piedra independientemente de que permanezca en la vida de Mario durante muchos muchos años muchas gracias a todos y felicidades muchas gracias Juan Luis ha sido un verdadero rujo tenerte aquí esta noche junto con Mario dos figuras así difícilmente se van a repetir en Lima a continuación va a estar con ustedes el señor Luis Feirano actualmente ministro de cultura fue director académico de relaciones institucionales y miembro del consejo universitario de la constitución universidad católica del Perú es profesor principal de la facultad de ciencias y artes de la comunicación de la que fue fundador y su primer decano sociólogo especialista en temas de comunicación y cultura y director de teatro doctor en humanidades por la universidad católica del Perú en comunicación por la universidad de Wisconsin fue miembro del tribunal de ética del consejo de la prensa peruana y presidente del mismo además ha sido miembro de la comisión nacional de cultura y de la comisión técnica consultiva de la UNESCO durante las últimas tres décadas ha desplegado una amplia labor como investigador y promotor de publicaciones y producciones culturales ha sido presidente de UNESCO centro de estudios y promoción del desarrollo y además ha dirigido numerosas producciones teatrales es lo que creo que más le ha acertado al público se dejo con el señor Peirón gracias gracias querido Mario pues bien Ramón es un aparte de un brillante académico un promotor y un activísimo generador de ilusiones durante el último año me ha tocado compartir con él muchas experiencias una de las cuales tiene que ver efectivamente con darle sentido a la presencia de Mario vacaciones aquí en el Ministerio de Cultura y específicamente en la Biblioteca Nacional y efectivamente en los últimos meses de alguna manera me ha comprometido a poder relieve la obra de Mario que no es que no es algo que obviamente escape a cualquiera que tenga un mínimo de responsabilidad en el manejo de la cultura en el Perú la admiración que sentimos por Mario y el cariño que sentimos por Mario es absolutamente encuestionable y cuando me dijo que íbamos a poner un busto aquí en la Biblioteca Nacional mirando al Teatro Mario Vargas Llosa porque ese es el sentido si no me equivoco de la escultura mirar hacia el teatro yo me sentimos obviamente complacido yo he dirigido tres de las obras de Mario y además he sido testigo de su absoluto amor gratuito por la creación escénica y solamente me gustaría compartir este elemento con ustedes Mario quiso siempre al teatro y lo ha dicho muchas veces desde que vio aquella producción de Petronia el famoso director y actor argentino de la muerte de un viajante de Arthur Miller y desde entonces quedó absolutamente comprometido con la idea de esta forma de contar tan propia del arte escénico el valor de Mario en su acercamiento al teatro no solamente tiene que ver con la literatura sino con su pensamiento con sus ideas con sus vivencias más íntimas y probablemente si yo tuviese que señalar algún aspecto de la obra en la cual me siento más complacido con el trabajo de Mario es justamente su búsqueda de explicación de aquello que no es fácilmente ubicable explicable de aquello que es invisible de aquello que hace pues esto que es la magia del teatro tan fugaz tan imposible de decir tan a veces tan penosa porque no podemos retenerla sino en la memoria y en la vivencia de quienes asistimos a las presentaciones y a propósito de las conversaciones que yo he tenido con Ramón que es una persona sumamente preocupada y en su discurso se nota por el vínculo con la religiosidad con las culturas religiosas en el sentido más lato del término yo he encontrado siempre en Mario y ahora cada vez más una suerte de búsqueda de una de una de una suerte de devoción y de respeto por la poesía presente en el teatro Mario nunca ha hecho bueno alguna vez sí ha fungido de poeta incluso muy joven y algunas veces por pedido específico ha pedido de alguien pues ha hecho algo de poesía pero digamos que mantiene una distancia cortés elegante con la poesía y sin embargo ha hecho poesía a través del teatro ha llevado su compromiso más cotidiano yo lo he visto compartir horas largas de ensayo donde aparentemente no pasaba nada para buscar este resultado maravilloso que después se muestra en confrontación con el público esta seña de la búsqueda de Mario por lo inexplicable por lo invisible por lo difícilmente asible es la que a mí me provoca más interés y más agradecimiento a su figura y es la que además me compromete más y me alegra al momento de inaugurar este gusto este gusto que como dije al principio mira hacia el teatro pero que está obviamente comprometido con toda forma creativa y toda forma de mejora del nivel de vida y de la calidad de los peruanos en general y del mundo de modo que para mí es una alegría felicito muchísimo a Ramón por esta iniciativa y por completarla finalmente después de de meses y tenemos todos una curiosidad enorme por ver lo que Alonso ha hecho con este trabajo y este vamos a celebrarlo porque ya es hora de que veamos que cosa hay que hablar de ese velo muchas gracias efectivamente todos estamos deseando verlo por lo que invito a Ramón y a Juan Luis Tebrián a que se acerquen para tentar el gusto ahora os inscribo a la ceremonia y por favor una de las que para que te pongas en la parte de delante y se hacen primero en verlo y en verlo de frente Don Mario Don Mario aplausos 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 ¿mañana? Bueno, ahora cuando Mario termine de reconocerse y los periodistas de fotografía le quiero invitar porque todos estamos deseando escuchar. Muchas gracias. Gracias. Amigos, agradezco mucho las palabras tan cariñosas que ustedes acaban de oír sobre mi persona, sobre mi trabajo de escritor. Las han dicho amigos, amigos que, movidos por la amistad, tienden a exagerar los orgios, porque la amistad es esa cosa cálida, hermosa, al igual que el amor entreguice la vida de las gentes. Les confieso que este homenaje no solo me conmueve, sino también me hace sentirme un poco incómodo. Ver representada su propia imagen en una escultura. Tiene algo de inquietante, me parece como la profecía de una petrificación, espero que no inminente. Estas cosas suelen ocurrir cuando las personas están muertas, pero la generosidad de Ramón, de Mercedes, de quienes han participado en esta conspiración amistosa, pues ha hecho que esta cultura llegue antes de tiempo, me amigue un poco la inquietud, el que esté hecha con tanta destreza y con tanta generosidad. Ahora, tengo la impresión que Alonso me ha rebajado algunos años, y creo que también algunos kilos. Y desde luego me alegra muchísimo que esté junto a la Biblioteca Nacional. Creo que las bibliotecas son las instituciones que han estado más cerca de mi vida y de mi trabajo de escritor. Desde los años 50, cuando entré a la Universidad de San Marcos, comencé a leer, a escribir y a pasar buena parte de mi tiempo en una biblioteca. Siempre recuerdo la vieja biblioteca de la casona del parque universitario, en la que había telarañas y mucho polvo, en la que pasé muchísimas horas no solo leyendo, sino también escribiendo. Y creo que de todas las ciudades donde he vivido, que son muchas, recuerdo sobre todo el mucho tiempo que pasé en sus bibliotecas, los muchos libros que allí leí, también los muchos libros que escribí. Y creo que en esos recintos he vivido seguramente las aventuras más audaces, más temerarias, más emotivas de la vida. Recuerdo la Biblioteca Nacional de Madrid en los años, a fines de los años 50, un enorme caserón pegado, donde en invierno había que ir con abrigo y con guantes, donde leí muchas novelas de caballerías. Recuerdo la vieja biblioteca de París, no la nueva, no la biblioteca que inauguró el presidente de Miterrána, sino la antigua, la de la Plaza de la Bolsa, donde había que ir muy temprano, porque como era pequeña, se llenaba muy rápido, en la que uno leía tan constreñido por el poco espacio, que a veces los libros que leía uno se entreveraban con los que leían sus vecinos. Recuerdo una de las mil anécdotas que podría contar sobre las bibliotecas, haberme visto obligado por el poco espacio, arrosarle constantemente con codos y rodillas, como una dama que leía a mi lado, y que de pronto descubrí que era nada menos que Simón de Boruá. Recuerdo la maravillosa biblioteca de Londres, no la presente, sino la antigua, la que estaba en el corazón del Museo Británico, la biblioteca más bella que yo he visto, con su inmensa cúpula, creo que, o la más grande, o la segunda más grande del mundo, y esas paredes consteladas de libros antiguos, esos escritorios comodísimos, en los que uno trabajaba, oyendo el ruido de los carritos que arrastraban los vedeles, que parecían personajes salidos de una novela de Víquez, o de una película de Buñuel, que casi todos eran cocos, mancos, tuertos, unos personajes que parecían como la materialización de la extravagancia británica y el respeto de la tradición. Creo que es la biblioteca más bella que yo he visto, y donde uno trabajaba como impregnado por la increíble riqueza de sus araqueles y por todas esas presencias que habían dejado allí una huella riquísima de originalidad, de belleza. Recuerdo también la biblioteca de Nueva York, donde hace incluso poco tiempo he estado trabajando, una biblioteca también espléndida, de una gran informalidad, una biblioteca que descubrí que se hace pública en realidad, era mantenida en su extraordinaria riqueza por la sociedad, por sus lectores, por los neoyorquinos orgullosos de tener, gracias a sus esfuerzos y a su generosidad, una de las bibliotecas más ricas, más modernas del mundo. También he trabajado en esta biblioteca, no hace muchos años, cuando investigaba sobre las caucheras peruanas en el Putumayo, que visitó el personaje de última novela, El Sueño del Celta, Roger Cage. Puedo dar testimonio de la eficiencia y la cordialidad de los funcionarios de esta biblioteca, que me proporcionaron mucho más de aquello que buscaba. Así que, el hecho de empezar a vivir aquí, en esta biblioteca, me llena de alegría, creo que, estar cerca de la biblioteca es estar cerca de la vida y estar cerca de la aventura. A pesar de, parecer siempre tan serias, tan silenciosas, yo creo que las bibliotecas, son unos verdaderos vórtices donde uno sueña, imagina y vive, gracias a los libros, las más extraordinarias experiencias, vidas muchísimo más ricas, más intensas, más profundas, más trascendentes que las que puede vivir lejos de ellos en la estricta realidad. quiero agradecer una vez más a quienes han hecho posible esta escultura, esta ceremonia, y también, por supuesto, a todos quienes han venido, a los amigos, a muchos amigos que han venido a poner esa nota de afecto y de emotividad en esta noche que es para mí, además de todo, casi, casi un regalo de cumpleaños. Así que, pues nada, muchas gracias, espero poder agradecerles ahora personalmente a cada uno de ustedes su presencia. Muchas gracias.